Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Se abrirán al público las puertas del Museo Histórico de Cocorná. Cabecilla de banda de secuestradores fue capturado. Capturados en el Carmen de Viboral recibieron medida de aseguramiento. Emprendedores del Oriente recibieron recursos. Alcalde de Rionegro realizó recorrido de seguridad por el municipio. Comandante de Policía Antioquia manifiesta preocupación por ola de homicidios en el Peñol. Más placa huella para vías terciarias de La Ceja. Sellaron restaurante de la cárcel de La Ceja. Inició 36ª versión del Festival de Teatro Infantil de Marinilla. Campesina fue asesinada en el municipio de San Vicente Ferrer. Exmilitar fue asesinado en San Carlos. El carmelitano Víctor Ocampo correrá en un equipo de Portugal. Guatapé se subió al podio en Sudamericano de Canotaje. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina